Nos fijamos en cómo han cerrado las bolsas europeas en una sesión en la que hemos conocido la referencia más esperada de la semana. El dato macroeconómico de Estados Unidos más importante, la creación de empleo. La mayor economía del mundo ha creado 175.000 empleos, ligeramente por encima de los 170.000 previstos. No obstante, la tasa de paro se ha elevado inesperadamente del 7,5 al 7,6%. Un dato que en todo caso algunos analistas señalan también como positivo ya que indica que hay mayor masa de trabajadores buscando empleo. Un dato que en todo caso ha gustado a los inversores ya que el IBEX 35 ha tomado el camino de las alzas para cerrar con un avance del 0,61% hasta 8.266 puntos. En el lado de las alzas MAFRE y OHL que suman más de un 2%. En cambio la peor parte es para ACCIONA y AVENGOA que se dejan alrededor de un 3,5%. Para el resto de índices los avances son más acusados en torno al punto y medio porcentual. Se desmarca el DAX germano que suma al cierre casi un 2%.